Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo se preparan para dar a conocer la sentencia sobre la elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009. Entre ellos están cuatro funcionarios de la Sala de lo Constitucional. Afinada, ya está la resolución, pero tenemos que sentarnos y afinarla en algunos aspectos meramente jurídicos. Las sentencias a emitir son las tres demandas contra la Asamblea Legislativa por el decreto aprobado el 16 de julio de 2009, cuando fueron nombrados 10 magistrados, entre ellos cuatro constitucionalistas. La magistrada Núñez considera que la sala a la que pertenece sí tiene la facultad de conocer este tipo de demandas. Se abrió la puerta por la misma Sala de lo Constitucional para poder revisar, en este caso hasta los actos políticos, porque se quitó a 10 magistrados, nadie dijo nada que era un acto político. Y se quitaron y se respetó lo que la sala dijo. Nosotros no estamos conociendo actos políticos, estamos conociendo actos reglados anteriores a la toma de decisión del acto político. Tenemos competencia. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Clará, respalda el trabajo desarrollado por los titulares de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y el acto por el cual se procede a formar las nóminas es acto administrativo, de donde sacan que no es así. Para el ex funcionario, el análisis que realizan tiene como objetivo estudiar si el procedimiento de elección fue legal o no, algo que respalda el ex fiscal general de la República Belisario Artiga. Pero si se han violado requisitos para llegar a tan alto cargo, tenemos derecho también a saberlo. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues, perdónenme, yo no tengo otra forma de plantear la cosa. Están manipulando. Y miren, a estos otros señores de la Sala de lo Constitucional, a estos otros señores, yo no sé cómo es que se les olvidó la clase que yo les di. Este jueves se desarrollará la sesión plenaria, por lo que los diputados estarán expectantes de conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo que podría generar debate en el Pleno. Mario Zelaya para Télidos.